Es la hora de ver y oír las estrellas de la Fremenda Corte. En los fondos Fernández, tres casinos. Aníbal de Mar, el Fremendo C. Bomba Zúñiga, María Nananina. Provisor Ejecutivo, Jesús Alvarino. Dirección, Sergio Peña. ¡Chía, ilusión! ¿Qué? ¡Chía, vieja! Antes de empezar a panchear, debes limitar la plancha. ¡Esta camisa hay que lavar otra vez! Esta camisa vino sucia de lavado. Entonces ahora mismo voy a hablar con la lavandera. Faltaba más. ¿Qué pasa, Asunción? ¿Qué hay, Lucía? ¿Cómo estás? ¡Ay, yo de lo mejor! Y tú, mía Mila, ya te veo trabajando como una bestia. ¡Ay, perdóname la comparación, bestia! No tengas pena. Pero qué remedio me queda, vieja. Ven acá, dime una cosa. ¿Y tres patines tu marido? ¡Eh, por ahí anda! Pero óyeme, no vayas a hablar de tres patines delante de Patagonio. ¡Eh! Tres patines cae un desgracia, mamá. ¡Oh, qué va! Lo que pasa es que Patagonio no le da trabajo a las mujeres comprometidas. ¿Y qué tiene que ver la gimnasia con la magnesia, tú? ¡Ay, es lo mismo que digo yo! Pero ya ves, son caprichos de algunos patrones. Óyeme, ¿y tú tuviste algún dijuto con tres patines? No, si nos llevamos de lo mejor, ¿por qué no lo preguntas? ¡Ah, por nada! Pero mi amiga es que la gente tiene una lengua. No le digas la gente, nómbrame a la persona. Mira, mi hermana, a mí no me gustan los chismes, ¿sabes? Pero a pesar de que me entretienen en cantidad, y Leotropo anda diciendo por ahí que tú te divorcias de tres patines para casarte con un íntimo amigo de él. ¿Íntimo amigo de Leotropo? ¡No, de tres patines! ¡Qué calumnia! Mira, yo sí estoy viendo a tres patines y a Leotropo en un secreto que me hace suponer que están tramando algo. ¿Sí? ¿Y quién tú consideras, Asunción, que es el mejor amigo de tres patines? Pues mira... Cuidado, cuidado, que ahí iría el patagonio. Ah, eso sí. ¡China, Asunción! ¡Asunción! Sí. ¡Ah, chepila! ¿Qué? ¿Venís por la ropa? Sí, pero solamente el abrigo, ¿eh? Como está refrescando ya la temperatura, hay que abrigar. Eh, antes que nada, decime, ¿trajiste el papelito? Aquí está. ¿China, Asunción? Sí. Chileja, ¿bos qué este abrigo? Enseguida. ¿Y qué, Patagonio? ¿Eh? ¿Hace mucho tiempo que esta muchachita está trabajando por acá? ¿Qué, Asunción? Sí. Sí, un par de meses. Me la recomendó tres patines, ¿sabes? Ah, con que tres patines, ¿no? ¿Y qué? Tres patines es muy amigo tuyo. ¿Mío? Sí. Che, vieja, ese es mi mejor amigo. Y yo soy el mejor amigo que tres patines tiene en el mundo. Sí, pues mira, Patagonio, ten cuidado, porque sin darte cuenta te estás enredando en las patas de los caballos. Te juro por mi madre que no entiendo ni papas de todo lo que me querés decir. Déjalo ahí, ni lo mueva. Sí, pero ¿por qué? ¿Qué es lo que es usted? Aquí está su abrigo, señorita. Ahora sí, pero muy bien. ¿Qué? Muy bien, ¿eh? Sí, perfecto. Sí. ¿Cuánto es? Quince pesos nada más. ¿Quince pesos? Sí, estamos en barato últimamente. Bien, bien. Cinco, diez, quince. Ahí está. Muchas gracias. Oye, Patagonio. ¿Ah? Y ten cuidado con las maldades, que las maldades se castigan. Hasta otro rato, señora. Señorita. Ay, perdona esta niña. Sí, decime, Asusión. ¿Vos conocés a esta piba? Ay, de vista nada más. Tiene cara de chismosa, ¿eh? De lengua larga. ¿Preparaste algo de comida? Sí, huevos con jabón. Está bien. Andate a comer, que yo llegaré después. Bien. Che, Patagonio, toma el papelito y entrégame el saco que traje el trimestre palzado, por favor. Raudo y de los colágenes a él. ¿Qué es lo que estás diciendo vos? Hace dos meses veniste sin este papelito y te llevaste el saco. Y ahora encontraste el papelito y veniste a buscar el saco, ¿no? ¿Qué? ¿Te estás haciendo al vivo? Checito, checito. Yo te digo el saco a cuadros. Ah, ¿a cuál? Ah, es el que tenés puerto, no te hagas el vivo. ¿Qué me pasa? Perdón, perdón. Che viejo, por favor, quítame la mano que la enfermedad de vos se pega. Es que ando medio loco por el problema que tiene Tres Patines. ¿Qué problema tiene Tres Patines? No sabías. Che viejo, quiero que sepas que yo soy su mejor amigo. Eso lo dice Tres Patines y donde quiera que se para. Eso sí. Le mandaron una carta anónima donde le dicen que su señora se va a separar de él para casarse con un íntimo amigo. Fíjate que es barbaridad. Che, pero Tres Patines soltero. Ay, chulis, es casado. Y con una mujer que vale lo que pesa. Pues no la conozco. Y aquí viene lo macabro, lo triste, horror, terror y pavor. Tres Patines está al borde de la locura. Y si le ha metido entre ceja y ceja, matar a la señora y al amigo traicionero. Che, ojalá viniera por aquí que yo le quito esa cidad de la cabeza inmediata mismo. Ay, que Dios te oiga, papá. Bueno, chao, che. Me voy tras la cortina de humo. Caramba, con el problema de Tres Patines. No. Y un hombre desesperado capaz de cualquier cosa. Pero mira, mira, entra como un sol de primavera desesperado. ¡Se va a dar ya! ¡Qué, Tres Patines! ¡Pasá, andá, no más! ¡Pasá, andá, andá! ¿Pero qué te pasa? ¿De qué me pasa? Sí. Que me veo en las escaleras del presidio yo, chico. Che, pero no digas esa bancada. Aquí tenés a tu mejor amigo. Mejor amigo. Quítame la mano arriba. Y yo la mano arriba, chico. Y mejor amigo. El mundo está lleno de hipócritas, chico. ¿Será de hipócritas? Lo sabe, a fondo. Lo está viviendo. Che, de cualquier otra chica, si se dice. Ah. Mirá, viejo, si tu mujer se quiere divorciar de vos para casarse con otro. ¿Sí? ¡Que lo haga! Vos no tenés que matar a nadie. ¿Por qué no haces una cosa? Haces un tango y inclusive le ganás dinero. Pero ven acá, chico. Ven acá. ¿Qué te crees tú de mí, Patagonio? ¿Qué tú crees? ¿Que se burlen de mí impunemente? Y que me hagan un desgraciado para toda la vida. ¡Acepa, viejo! ¡Acepa, viejo! ¡Pone un amor, Tres Patines! Vos nunca podrás ser un desgraciado. ¿No? No. Aquí tenés a Patagonio, Bandoneón y Tucumán. Sí. Tu mejor amigo. Sí. No me lo repita. No me repita lo de mejor amigo, porque soy capaz de descaparte los hechos. No, 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 chico. Para que la vida se matara. Ya, viejo. ¡Vos a estar! Chico, viejo. Mira, si querés matar a tu mujer, andate a tu casa, viejo. ¿A mi casa? Sí. No, no, si es que tú no sabes las cosas de la vida. De todo se entera uno, Patagonio. ¿Qué? Mi mujer está aquí. ¿Aquí? Aquí, sí. Sí, pero vos estás equivocado. A tu mujer ni la conozco, no la he visto ni. Ni la conoce. ¡Claro! Me vas a decir a mí que no la conozco. Pero claro que te lo digo, viejo. Si no la conozco, nunca la he visto. ¿No la has visto? Pero, Asunción es la mujer de vos. ¡Qué hipócrata eres! ¡Qué hipócrata eres! ¡Qué hipócrata eres! ¡Qué hipócrata, chico! ¡No lo soy! ¡Claro que no! Sí, pero... Sí, chico, es mi mujer que se quiere divorciar de mí para casarse con quién. Con mi mejor amigo. ¿Quién es mi mejor amigo? Eres tú, chico. No, 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 no. Mi mejor amigo eres tú, Patagonio. Mira, viejo, hablando sinceramente, te diré una cosa. Sí. Yo no soy amigo de vos. ¿Ah, no? Conocido nada más. ¿Conocido nada más? Nada más, chico. Ya puedes ir a comer, Patagonio. A comer, ¿no? ¿Y qué te pasa? ¿Qué me pasa? ¿Qué me pasa? Que vengo a matarte. ¿Pero por qué? No, 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 no. Tú lo sabes mejor que nada. No, calma, chico. ¡Qué te daño con tu patina, chico! ¡No, no, calma! ¡Cáltame, chico! ¡No, no, 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 chico! ¡No, chico! ¡Cáltame alante! ¡Cáltame alante! ¡Conocido nada más! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no! ¡Ahora me toca tí! ¡Féngate a la espera! ¡Cábate! ¡Féngate a la espera! No, 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 chico! No, ¡no, no, no! No, no, no me maques. No, no me maques. No, 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 pedíme lo que vos querás, pero no me maques, chico. Bueno, te voy a salvar la vida, pero dame dinero suficiente para poder un avión y irme de aquí a escapar de la justicia. Está bien, está bien. Te voy a dar mil pesos para que te vayas a Guatemala y me... ¡No, no! ¿Qué? Oye, ¿de Guatemala? ¿Guatemala no hay preso? Dame veinte mil para irme para Groenlatia. Bueno, mira, te voy a dar diez mil que vas a la mitad de este camino. No me vayas a ir por la puerta de atrás, ¿eh? No, 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 ahora mismo te lo traes. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Ya está. ¿Qué más hago ahora? Ah, creí que te había matado de verdad. Oye, vete para la casa, por ahí. Ok, ahí ya te fueron la casa, ¿eh? Sí, vete para allá, vete para allá. Diecinueve y veinte. Ponelo aquí. Veinte mil pesos. Veinte mil pesos. Veinte mil pesos. ¿Pero dónde fue a parar? ¿A parar el cadáver muerto? ¿Cuál? El de la afinada. ¿La afinada? Parece que se desintegró. Oye, pertenecía a los episodios esos de los invasores del espacio. No pregunte más. No pregunte más. No, 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 no pregunte más. Está bien. No pregunte más. Te voy a tener los revólveres de regalo. Oíte. Y voy a coger ahora el avión para Groenlandia. Cosa más terrible de la vida. Los invasores del espacio. Se desintegró la piba. No hay ni ceniza. Yo quisiera que el señor juez me explicara por qué la policía me detuvo. ¿Por qué la muerta ha resucitado? ¿Y por qué tres patines está aquí, en Groenlandia? Yo le suplico que no hable usted hasta que yo se lo ordene. ¿Me da el acta, secretario? Enseguida, señor juez. El teniente Sarampión, con dos agentes a sus órdenes, se constituyó en la lavandería de Patagonia, Tucumán y Bandoneón, el que sostenía aún un revólver en la mano derecha. Haciendo lo responsable de los disparos que alarmaron, declaró él que una dama había muerto en la refrega, pero que ésta se había desintegrado, cosa que al teniente Sarampión le pareció una coartada. Las pesquisas posteriores los condujeron a la detención de Lucía Llebaetrae, Asunción Cordero, Heliotropo Flores del Rosal y José Candelario Tres Patines, como las últimas personas que visitaron el antes citado establecimiento. Esta dependencia policiaca asegura que el Patagonio disparó contra determinada persona y recomienda el castigo del frustrado homicida. Firmado Anacleto Chumacera, oficial clase quinta de la cuarta división del Buró de Homicidios. Nada más. Eso es todo, señor. Qué barbaridad. ¿A qué fue usted a esa lavandería, Lucía? A recoger mi abrigo solamente, pero me fui enseguida. ¿Quién le dio la ropa a usted? Acá, el señor Patagonio, pero allí estaba esta señorita. Señora, no me digas, tú haces una lavandería, te dije, señora, y por poco me comes, porque ahí no lo podía decir. ¿Cómo que no lo podía decir? ¿Eh? ¿Quién es su esposo? Señor Váez, pido la palabra. Y yo estimo que nos estamos apartando, óigame, del motivo, del juicio y del camino a seguir. Usted está intentando penetrar en la vida privada de la persona, cosa que la ley, basada en el artículo 108, inciso 14 del Código Civil, lo manifiesta en toda su parte. Está prohibido, terminantemente, que dada la circunstancia alegórica de la serpentina humana, se vea el camino a seguir de los ferrocarriles sentimentales en la forma explícita que viene a resultar el antagonismo abierto con todas las razones. ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Eso es el tipo de... 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 Ya terminó, terminó! ¡Eso, ahí estaba! En eso estaba. Secretario, póngale 150 pesos de multa por el discurso... Usted estudió ley, ¿verdad? Estudió ley, ¿verdad? La he estudiado. Lá he estudiado. Si no la he estudiado, ¿cómo me decido de... Póngale 150 pesos más. Ay, déjelo que hable. ¡Cállese la boca, usted! Yo le pregunté a usted, señora, que quién es su esposo Bueno, yo tuve que decir que era soltera Porque este señor no le da trabajo a las mujeres casadas ¡No me diga! ¿Por qué usted no le da trabajo a las mujeres casadas, señor Patagonio? Porque no conviene mis intereses ¡Mira lo mala clase de yo que estoy metido precisamente por ese motivo! ¡Tenía que ser! Usted se enamoró de la doña Y cuando usted se enteró de que era casada Entonces se enfureció y trató de matarla ¡Pero eso no es verdad, che viejo! ¡Mira! Yo pido que este caso sea pasado a un tribunal argentino Secretario Póngale cien pesos de multa acá al Patagonio para que no pida imposibles Y no me mire así que no me va a meter miedo ¿Usted me entiende? Vamos a respetarlo ¡Viste bien! ¡Viste bien! Vamos a respetarme todo lo que... No, no, el que no tiene que respetar es usted, amigo ¡Atreví! ¡Usted! ¿Por qué me trae estos casos aquí? ¿Te miraste para mí si la bronca es con aquel? ¡Pero por qué no tiene que hacer eso! ¡Sí! ¡Yo no lo he traído, chico! ¡¿A quién buscó la bronca a usted?! ¡La cuestión de la policía! ¡¿Qué le ha hecho?! Yo estaba en caso durmiendo, chico A la hora que llegó el hombre con... El policía con la excitación para que viniera el rinche, chico ¡Excitación! ¡Sí! ¡Iba excitado! ¿Eh? ¡A buscarlo excitado! ¡No, pa' que le fumaste pa' perder ¡Escitación! ¡Tú estabas enterado! ¡No se puede! ¡Que se dice excitación! ¡No, bueno, chico! ¿Y usted? Oiga, el del humito ¡Ah, sí! Y el cigarrito Póngame el cigarrito Póngale 50 pesos de multa Aquí en el juzgado no se puede fumar Dígame una cosa ¿A qué puede usted a la lavandería? Mire, señor comisario No, 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 no mentira No mentira No mentira Usted es argentino Para que me diga comisario Diga eso Dígame, señor juez ¡Chico! ¡Cállese la voz! ¡Usted! ¡Te dijo viejo! Póngale 50 pesos de multa A Che, Che, Patagonio Pero bueno ¿Por qué el hombre No te puede decir comisario? No, no me puede decir comisario Sí, señor ¿Por qué? Bueno, él no será argentino Pero él es Déjame no meterme la bronca De 10 pesos de multa Que le partiene por meterse y salirse Continúen Con su venia, señor Sí, señor Pues yo Yo soy tan lindo como tan franco Ah, eso sí No, no, no Se dice tan feo como tan franco Eso sí lo dice usted Pero si lo digo yo, cambia ¡No! 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 Sí, gracias ¿Verdad? Se hizo gracia, ¿verdad? ¿Verdad? Que tiene gracia Tiene gracia Tiene gracia Secretario Póngale 50 pesos de multa a cada uno A ver si le hace gracia otra vez Son muchos Y secretario Secretario Sí, señor Apunte ahí Sí, señor Diez días de arresto para el jovencito aquel que está ¿Le doy gracias? ¿Le doy gracias? ¿Le doy gracias? ¿Le doy gracias? ¿El de la corbatica no es gracias? ¿El de allá? No fue Y póngale 10 pesos de multa a cada uno de los que hay aquí en la sala Y que la pague Y el que no lo pague va a parar esos diez días ¿Qué dijo? ¿Pero te pensé a ser millonario? ¡Dale, Dios! ¡No, pobre, señor! Sí Ah, usted ¿Usted quiere pagar la multa de ellos? ¡No! ¡Entonces cállese la loca! Bueno ¿Quiere que diga o no? Sí, ¿quiere que diga o no a qué fue a la lavandería? No interesa ¿A qué fue a usted a la lavandería? Patagonio ¿Quiere usted decir algo en su defensa? ¿Cómo no? Que si la justicia que usted fabrica es de la buena Yo tengo que ser absuelto inmediatamente Y todos estos señores condenados Eso nada más Punto y coma Y me lleven de ser inreintegrado 20 mil pesos que le di A cierta persona que estoy mirando ¿Para qué se mandara a mudar a Groenlandia? Groenlandia ¡Robén Fierre! ¡La sangre del antón te ahoga! ¿Qué es eso? ¡Ay, es que no puede ni hablar! ¡Dé, menú! ¡Tapa la guillotina! ¡Sí, sí, sí, señor! Me permitís un momento, señor hijo Mira Todo lo que necesito son cuatro palos aquí Una cuerda Y veinte minutos con el señor en la mitad del río ¿Qué te parece a vos? Bueno, secretario Vamos a darle ojo a estos señores Con el río ese Pero ese río lo van a hacer en la cárcel Póngale 10 días de arresto a cada uno Para que tengan tiempo Chirijo y el público Y por los cheviejos que lo voy a contar ¡Póngale cheviejos! Póngale 100 pesos con cada cheviejo Lo que necesita es una cosa limpia Para pelear tu hijo Sí, señor ¿Eh? Sí Pero puede ser con soga o con sin soga Como ustedes quieran Eso lo arreglo Arriba en la cabeza, secretario Vamos a pelear tu hijo ¿Qué te parece? ¡Ay, sí! ¡Me tome! ¡Aquí en doy! Bueno Te dije a vos que no me tocara Ayer en el labores Bueno, y que los deense mí no me van a dar mi parte Con la bebiadera Insensato pero que creéis de este señor que aquí veis que pretendéis que hacéis y seis por seis treinta y seis él tiene el acta el acta confesionada por el capitán escarlatina que está ahí si ahí está el capitán el cojinete de viera no señor su macera su macera y cojinete de viera pero teniendo fe ciega como tiene él en la actuación policiaca no hay necesidad de hacer esfuerzos sobre un pago para saber quién es el causante de los hechos acá he sido ¿quién hizo el disparo? aquí lo sabe aquí lo sabe lo sabe carlatina ¿por qué lo hizo? volverse despreciado de una mujer de una mujer digo yo que tuvo un marido de cuyo nombre no hace falta comentarse porque eso tiene que ser incógnito se cambió ahora para incógnito ¿usted? no me hagas voy a hablar de serio ya me descubrí que hay y yo estoy hablando en serio también ¿seguro? ¿en serio o en serio? sí señor hay una cosa muy interesante sí los plomos que se recogieron allí en el lugar del suceso ¿los plomos? sí los plomos de la bala sí señor de la bala sí sí señor ¿cuántos plomos chicos? sí seis plomos ¿seis plomos? sí señor no puede ser ¿cómo lo va a poder ser? no puede ser porque ese revólver estaba cargado con bala de salva para no matar a nadie chico ¿usted se refiere al revólver con? ¿lo refiere a un revólver? no señor con de marca con no el con se revólver se revuelve en mi hueso ¡no me diga! ¿usted mismo cayó en la trasa? ¡tanto la vea! ¡se ha morido la venta! ¡páme en otro secretario que voy a editar sentencia! ¡venga a la sentencia! como de justicia se del fallo van a asombrar toditos pueden marcharse toditos menos usted devolverá la platita y además de pagar daños de ir a cumplir cinco años no lo salva mi mamita cosa más grande de la vida